Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Casa Montgomery al Día. ¿Tenemos audio? Ok. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery. Calardonado a nivel nacional y acá, como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilis. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy es Día de Elecciones Primarias en nuestro estado de Maryland y, por ende, acá en nuestro condado de Montgomery. Vamos a tener, que nos va a llamar vía telefónica en un ratito, el doctor Gilberto Zelaya de nuestra Junta Electoral del Condado de Montgomery, básicamente para actualizarnos y darnos un parte de lo que está aconteciendo a través del condado en las urnas, en los recintos electorales. Pero más allá de eso, el programa es suyo. Si ustedes saben que de vez en cuando, cada seis u ocho semanas, pues tratamos de abrir los micrófonos para que sean ustedes los invitados. La última vez que lo hicimos, ¿te acuerdas, Patricia? Se detonaron las alarmas. Se detonaron. Tuvimos que salir volando. Exactamente. Se detonaron las alarmas de fuego acá en el edificio y tuvimos que salir corriendo a la escalera baja o dejamos el programa media. No pudimos tomar las llamadas. Así que corresponde, pues, que hoy le dediquemos el programa a ustedes. Como saben, y de costumbre, pues, simplemente lo que tienen que hacer es llamar a cabina. El teléfono es 301-962-1540. 301-962-1540. Y básicamente, pues, el tema es el que deseen abordar. También, bueno, con estas elecciones venideras acá en nuestro condado de Montgomery, pues, quisiera saber qué es lo que quieren nuestros residentes de lo que será el nuevo liderazgo acá en el gobierno de Montgomery. Tomamos la pausita de rigor y enseguida regresamos. No se vayan. Remember, hoy ustedes son los invitados. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov.recycling. Continuemos reciclando. ¡Recicle más ahora! Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y como dije, la apertura del programa, pues el programa de hoy es de ustedes para ustedes. Y pueden llamar con cualquier pregunta, cualquier queja, cualquier sugerencia, cualquier elogio. Y también la pregunta del día es, ¿qué quieren, qué desean de parte del nuevo liderazgo que sea electo acá en el condado de Montgomery? El número de cabina, como de costumbre, es el 301-962-1540. 301-962-1540. Y puede llamar, pues, abordar cualquier tema. Como decía, la pausa comercial ya se aproxima lo que es la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de junio. Y vale la pena recalcar el hecho de recordarle a nuestros residentes de este condado que el poseer y detonar fuegos artificiales, ya sea un petardo chiquitito, una de esas pólvoras que se lanza contra el suelo, es ilegal en nuestro condado. La multa puede ser hasta de 500 dólares por cada uno de los fuegos artificiales que usted tenga si les pilla la policía. Así que muy importante disfrutar de las celebraciones de este día, de este festivo, que va a ser la semana próxima. Pero, obviamente, dentro de los parámetros de la ley. Y recordando también que, bueno, que oficialmente en nuestro condado, pues, tenemos las celebraciones organizadas por el Departamento de Recreación, que es con el despliegue de los fuegos artificiales profesional. Tenemos ya la primera llamada en cabina, el señor Ricardo. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Mire, yo sé que hoy es, bueno, es el día de elecciones primarias. Este, yo tengo un poquito de, de algún, como de, como le diría yo, de, sí, de decepción, ¿verdad? Porque yo vivo en el condado de Prince George, ¿verdad? Pero la verdad es que es mi primera vez que estoy votando. Ok, ok, le voy a hacer, lo voy a parar ahí mismo, don Ricardo. Usted dice que vive en Prince George's y tiene decepción sobre Prince George's, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, pero yo entiendo que ustedes hablan de, acerca de Montgomery, pero... Montgomery. Aquí es exclusivamente Montgomery. Montgomery, desafortunadamente, no tengo jurisdicción. Acuérdate que este programa nuestro es un programa del gobierno del condado de Montgomery. Sí, 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 sí. Gracias, le agradezco. Exactamente. Gracias, don Ricardo. Pero bueno, es así la cuestión. Yo no creo que el condado de Prince George's tenga un programa así radial, una conexión tan directa con la comunidad, con sus residentes, sobre todo sus residentes hispanoparlantes en este momento. Sé que la tuvo en el pasado. Hubo programas radiales directamente de Prince George's a su comunidad, de su condado, pero no estoy segura que eso continúe, no estoy segura si existen en este momento. El programa nuestro es un programa, yo soy funcionaria del gobierno del condado de Montgomery. Yo soy la portavoz hispana del condado de Montgomery y este programa es para promover todo lo que tiene que ver con servicios a nuestros residentes y tiene que ver con el condado de Montgomery. Desafortunadamente, yo no tengo jurisdicción ni mucho conocimiento sobre lo que acontece en los otros condados que son jurisdicciones, pues obviamente vecinas y adyacentes acá al condado de Montgomery. Lo siento, don Ricardo, pero acá somos todo Montgomery en este programa en particular. Montgomery al día. Ustedes son los invitados, 301-962-1540. Si no han salido a votar en el día de hoy, pues sepan que tienen hasta las 8 de la noche. Las urnas en los recintos electorales abrirán hasta las 8 de la noche. Hay una gran gama de candidatos, sobre todo acá en el condado de Montgomery, a nivel de lo que es escaños para ser concejal, para el consejo del condado de Montgomery. Así que de suma importancia que si usted va a votar en la boleta electoral, va a encontrar los candidatos que se perfilan para el puesto en el distrito donde usted vive. Hay cinco distritos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dependiendo de qué localización viva usted en nuestro condado, pues usted puede votar por un candidato a representarle en su distrito en específico. Además de eso, hay una lista de 33 candidatos, los cuales se postulan para cuatro puestos. 33 para cuatro puestos en lo que es también el consejo. Estos son los puestos at large, se llaman en inglés, que quiere decir que son concejales que representan a todo el condado, no a una porción ni a un distrito específico. Algo confuso el tema aquí en el condado de Montgomery con ese tema, pero obviamente es importante. Así que ya saben, día de votación, urnas abiertas hasta las 8 de la noche. El tema de hoy es el tema que ustedes deseen, si tienen alguna pregunta, alguna queja. Y también si me quieren expresar qué buscan, qué desean en Montgomery de los próximos líderes a nivel del gobierno local, consejo y ejecutivo. También nos los pueden dejar saber. 301-962-1540. 301-962-1540. Un tema que quería abordar, mientras ahí las personas se calientan los motores. Oye, qué interesante, nadie llama, Patricia. No me quieren, no me quieren. No, eso es mentira. Y tú sabes que no, que ellos te adoran. Pero bueno, parece que hoy el mundial. El mundial o la votación, es una de las dos cosas. Oh, that's right. Es que Argentina está jugando ahorita mismo, ¿verdad? ¿Con quién es que está jugando? Con Nigeria. Con Nigeria. Ok, ok. Y bueno, es vida o muerte para Argentina. O sea, que yo creo que la gente está en eso o tal vez ya están votando. Pero igual, vamos a invitarlos a que nos llamen. 301-962-1540. No me quieren, prefieren al Messi que a mí. Qué barbaridad, no lo puedo creer. Bueno, de todas maneras, quería comentarles que estamos entrando en la temporada del verano. Y pues estamos llevando a cabo más actividades al aire libre, obviamente. Los parques, los bosques sobre todo. Queríamos dejarles saber que las autoridades de salud, pues siempre recomiendan cuando vaya a hacer alguna caminata, a los campos, a los bosques, el protegerse porque tenemos problemas con las garrapatas. Hay más garrapatas este año, aparentemente. Fíjense que todavía las autoridades de salud no están depositando ningún tipo de alerta en cuanto al tema de los mosquitos. Ese tema está tranquilo hasta ahora, pero las garrapatas sí. Así que mucha protección si usted va a estar al aire libre donde haya campos. Tenemos a alguien en la línea, Lucas, me dicen. Muy buenas tardes, Lucas, bienvenido. Muy buenas tardes, Lorna. Mi pregunta o quizás comentario es, sin que se parcialicen con alguno de los candidatos a las distintas posiciones, habría la forma, y esto se lo digo porque yo no estoy apto para votar, pero mi esposa sí, y obviamente para esta época hemos venido recibiendo dos o tres semanas atrás flyers de distintos candidatos, pero la inquietud mía es, ¿habría alguna forma como que el condado, no sé si pudiese ser, llámese, educara un poco a la población latina diciendo, por ejemplo, qué promueve tal candidato en cuál es el área, está enfocado, qué beneficia a la comunidad. Ok, Lucas, Lucas, un par de cosas, te voy a parar ahí mismo. Mira, cuando es campañas políticas, y no es solamente acá en el condado de Montgomery, oh, Argentina hizo un gol. Cuando es campañas políticas a través del país, pues generalmente el gobierno no se involucra, porque eso es más o menos como darle un respaldo a un candidato en específico en contra de otro. Es verdaderamente la responsabilidad del votante de estar un poco más empapado con los temas y lo que representa cada candidato. En estas elecciones en particular, de verdad que ha sido muy novedoso para los votantes del condado de Montgomery recibir la cantidad de propaganda de campaña que se ha recibido. Y se ha recibido esa cantidad. Yo también la he recibido porque yo soy uno a lo que le dicen en inglés, super voter, super votante. Usted es considerado un super votante cuando usted vota regularmente en todas las elecciones. Entonces, si ustedes han sido abarrotados de esta información, es porque su señora posiblemente ya sale y vota todo el tiempo. Entonces, la responsabilidad de empaparse con lo que significa cada candidato, con la postura de cada candidato, siempre cae en las manos del votante. Hay agrupaciones que hacen respaldos, lo que se llaman en inglés endorsements, que apoyan a ciertos candidatos. Los sindicatos son muy populares por hacer eso. Lo mismo quizás con los sindicatos de los maestros. Ellos hacen la tarea, el homework, de llegar a conocer a los candidatos y hacen sus respaldos públicos. Entonces, hay personas que se van por la tangente de lo que recomienden otros. En mi casa, y tengo un votante joven que es mi hijo, pues es la tarea nuestra, básicamente, ver quiénes son los candidatos. Hay muchos foros comunitarios, han habido cientos de foros comunitarios, sobre todo, no cientos, eso es una exageración, pero han habido docenas de foros comunitarios con los candidatos que se perfilan para ser ejecutivos del condado de Montgomery. En la boleta demócrata hay seis contrincantes, en la boleta republicana creo que hay tres para ejecutivo del condado de Montgomery. Han habido estos foros públicos donde las personas precisamente sirven para que lleguen y puedan empaparse con las posturas y la visión de cada uno de los que se perfilan. Pero, no, el gobierno no hace ningún endorsement. Yo no hago ningún endorsement tampoco en particular. Tengo cada candidato favoritos, estando internamente dentro del gobierno del condado de Montgomery y ver cómo se ha manejado durante la última década con este consejo que hemos tenido y también con el ejecutivo que hemos tenido. Yo tengo una opinión muy personal de lo que hace falta y quiénes serían las mejores personas que estuvieran ahí. Si fuera por mí, yo los eligiera todos yo. No, pero no es así. No es así. Eso es, nuestros votantes del condado de Montgomery y lo más importante es ejercer ese derecho al voto informadamente. Así que, esa es la respuesta larga. No te dije por quién votar. Y tu esposa en estas últimas horas que quedan, a ver si se empapa un poquitico con los candidatos. Si puede. Ya hicimos y yo le ayudé a escoger. Lo único que, a veces, quizás por la labor de promoción, algunos que promuevan buenas expectativas, uno apenas viene a saber de ellos a última hora, pero no sabemos la trayectoria de ellos, si ya han tenido posiciones parecidas o su desenvolvimiento. Hay una maquinaria, hay un engine que es buenísimo, se llama Google. Google, usted ponga el nombre al candidato en Google y ahí le sale todo. ¿Qué tal? Muy fácil, muy fácil. Googleé a los candidatos. Ok, gracias, don Lucas. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Lucy. Lucy, buenas tardes, Lucy. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Qué bueno. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? No, no, bueno. Mi comentario es respecto a los centros recreacionales que tiene el condado. Yo he rentado en algunas ocasiones y verdaderamente los precios son bastante razonables. Sin embargo, hay algo que a mí no me gusta y es que se rentan por cada cuatro horas. Y digamos, uno renta cuatro horas, ¿verdad? El local, pero digamos una fiesta de sábado es de seis a diez el tiempo que el condado lo renta. Como se quiere aprovechar al máximo, pues la invitación se le pone a la persona a las seis, ¿verdad? Ya sabemos que usted quiere un party que dure siete horas. A mí me gustan esas fiestas también. Ok. Yo diría que quizás, habiendo quizás la oportunidad de comentarlo con los encargados, ¿verdad? Que podrían ser un poquito más flexible y quizás rentar una hora extra para poder arreglar el local y así que los invitados llegan, está todo listo para recibirlos. Ok. Doña Lucy, un par de cositas que tenemos que tomar en consideración con este tema, ¿no? Del uso de las facilidades públicas. Recuerde usted un par de cosas. Uno, que usted no es la única que alquila. Tenemos un millón de residentes en el condado de Montgomery. No un millón alquilan, pero hay muchos que alquilan y verdaderamente es muy popular porque tenemos entidades sin fines de lucro, digamos iglesias y otros sin fin, de entidades sin fines de lucro que también hacen sus eventos en los centros comunitarios y los centros de recreación del condado de Montgomery. Entonces, el periodo de tiempo ese es un periodo de tiempo, obviamente, para que usted, tomando en consideración de que hay personas antes que usted y si es hasta las 10 de la noche es porque después que usted se va, hay empleados que tienen que ocuparse de ya sellar la limpieza del lugar y a la misma vez de cerrar el lugar. Entonces, hay empleados después que usted se va de la fiesta que se quedan ahí. Hay otros centros, como por ejemplo, si usted va a hacer un fiestón y quiere que el fiestón sea un poquito más largo, como el centro cívico de Silver Spring, que ese se presta un poquito más para fiestas más grandes que quizás usted necesite 6 horas en vez de 4 horas, ¿ok? Esa es una opción, digamos, para una quinceañera, muy popular para hacer quinceañeras ahí. Entonces, esa es una mejor opción. Pero estos horarios de los centros comunitarios y los centros de recreación del condado, pues obviamente toma en consideración las actividades que ya se llevan a cabo a diario, número uno. Los compromisos vigentes, porque hay centros comunitarios que tienen arrendamientos, digamos, con iglesias, que se reúnen en los centros comunitarios y que son arrendamientos por un año entero, un día específico de la semana. Entonces, hay que tomar en consideración esos arrendamientos y también todas las peticiones para hacer eventos y los empleados que tienen que cerrar el centro después. Si usted hace una fiesta de fin de semana en un centro comunitario del condado, no espere que usted va a salir de ahí a las 2 de la mañana, de su rumba. No espere eso. No, no. A las 10 en punto tiene que poner esa larga. A las 10 en punto usted tiene que cerrar. Y lo mismo pasa con el centro cívico de Silver Spring. Es un edificio bello, grandísimo, pero cuando se acaba la fiesta, ya se acaba la fiesta. Están los que están con los latones de basura, los empleados que vienen a recoger, a reorganizar. Así que yo sé. La gente, ¿sabe qué? Tiene que llegar puntual. Si usted dice que la fiesta es de 6 a 10, la gente no puede empezar a llegar a las 9 y media de la noche. La gente tiene que llegar a las 6. Ok. Chao, Luces. ¿Tenemos a alguien más en la línea telefónica? Ya tenemos a Gilberto. Ah, Gilberto. Gilberto. No es Gilberto Santa Rosa, es Gilberto Celaya. El Dr. Z, como lo conocemos en el condado en inglés de nuestra junta electoral. Hola, hombre. ¿Llegó tu día? Aquí más o menos calmado. Todo calmado, todo en orden, los votantes bien respetuosos, los voluntarios listos para servir y aquí estamos del día. Ok, perfecto. ¿Por dónde andas tú? ¿Estás en las oficinas principales o andas por los vecindos? Ahorita está en la oficina principal y fea aún en algunas urnas aquí en el área de Gatesburg. Está todo en orden. Ok. Perfectamente, la gente preparada. Es importante que las personas traigan sus papeletas de muestra ya con su selección porque así el procedimiento, ¿verdad? gira un poco más rápido en vez de hacer la investigación en frente de la urna, ¿me entiendes? Ajá. Porque hay bastantes candidatos, pero un poquito de cifras porque yo sé que muchas personas estaban interesadas, interesados en eso, en lo que es el voto temprano, ¿verdad? En el condado se presentaron 5.59% de la población de los votantes registrados inscritos para votar, 5.59%. Ok. Que significa más o menos como 36.000 votantes se presentaron durante esos ocho días del 14 al 29 de junio. ¡Wow! Eso es poquitísimo. Sí, está un poco, está un poco, sí, de verdad. Está muy, muy baja, muy baja esa cifra porque el último ciclo fueron como que llegó al 6% el último ciclo, creo. Sí, sí, más o menos, exactamente. Y después, por ejemplo... Es el verano, el mundial y todas estas cosas. Ok. El mundial está rico afuera, está bonito el día, ¿verdad? O sea, tantas cosas que están ocurriendo en la vida. Y los votantes que pidieron una papeleta como votante ausente, ¿verdad? En total, pidieron más o menos 14.800 votantes pidiendo que nosotros la Junta Electoral enviamos, sea donde sea su casa o en Japón o en Perú o en El Salvador, su papeleta como votante ausente. Y de esos 14.882 han regresado a la Junta 5.969. Entonces, más o menos, un poquito más de una tercera parte. Han regresado aquí a la Junta y nosotros tenemos ese nuevo sistema, ¿verdad? El mecanismo que se llama el mismo día de inscribirse, Same Day Registration, ¿verdad? Durante el voto temprano. Ahí era un poco interesante porque solamente 554 personas se inscribieron. Utilizaron eso. 554. Y de esos 554 eran 209 votantes que justamente no estaban inscritos, ¿verdad? Eran nuevos votantes. Y 345 votantes eran un cambio o actualización de dirección domiciliar. Ok. Hablando de este cambio y de la actualización, me has dejado boquiabierta y fría con el tema del early voting. De verdad que sí. Porque 36.000 personas que salieron a votar durante una semana entera de votación. Ok. Es muy poquito porque la cifra de votantes inscritos en el condado Montgomery ¿de cuánto es? ¿Cómo se sale? Son 643.892. Casi 644.000 personas están inscritas a votar y que en toda una semana solo 36.000 salieron a votar. Es verdaderamente una miseria. Sí, y da lástima porque nosotros buscamos voluntarios de la comunidad y ellos toman el día libre para trabajar horas comunitarias con la Junta, la capacitación, la inversión de los impuestos para poner en esta gran fiesta que se llama el voto temprano y de esos 644.000 votantes se presentaron un poco menos de 5.59%. Entonces, por favor, hoy es el día de presentarse. Hoy es el día. Las cifras están abiertas hasta las 8 de la noche. Con estas cifras que tú nos has regalado honestamente que esto del voto temprano hay que revaluarlo porque son millones de dólares invertidos en esta una semana urnas abiertas, centros de votación abiertos para que las personas lleguen a votar para que llegue esta miseria de votantes. O sea, ¿cuánto costó el voto de cada uno de los que fue a votar básicamente? Ay, no, no sabemos. Esa es la próxima pregunta. Lo que le puedo decir es que sale caro. ¿Cuánto costó mi voto? Porque yo sí salía a votar en la votación temprana porque sabía que hoy iba a estar ocupada de trabajo y no me iba a poder llegar a mi recinto electoral en mi vecindario y yo se aproveché. Así que mi voto debe haber sido carísimo. Hay que ver, hay que ver. Esto yo creo que es tema para revaluar. Gilberto, hablemos entonces en cuanto cierren las urnas a las 8 de la noche, pues obviamente ustedes comienzan con el conteo de las boletas. Van a tener la actualización en vivo en el sitio web, ¿correcto? Sí, correcto. Y eso es el 777 vote.org. Nosotros a partir que la última urna cierra, o sea, aunque hay 100 votantes en fila, en X urna, nosotros estamos obligados hasta que el último votante se presenta a votar en la urna. Entonces, lo que ocurre es al punto que todos los jueces llaman y dicen nosotros estamos cerrados, iniciamos los procedimientos para cerrar y nosotros iniciamos lo que es enviar las papeletas y todos los resultados nuevamente en la Junta Electoral y más o menos a las 8 nosotros vamos a presentar los resultados finales de lo que se presentó, lo que se entregó los votos del voto temprano. Esas son las primeras cifras que van a salir y de ahí más o menos cada 20 minutos vamos a actualizar los números iniciando a partir de las 8. Entonces, las personas que están interesadas pueden ir a la página web nuevamente 777 votos.org pero por favor les suplico hay más o menos se puede decir matemáticamente más del 94% de los votantes inscritos no han votado todavía. Entonces, por favor, por favor, el esfuerzo, la inversión de la democracia no están tomando esas cosas en serie. Entonces, es muy importante que la comunidad se presenta a votar. Verdaderamente, pues, el hincapié, lo hemos venido haciendo hace muchísimo rato. Vamos a ver cuántas personas verdaderamente llegan en el día de hoy. Este voto temprano, pues, nada, 5.59% de los inscritos, casi 644.000 votantes en el condado de Montgomery y un condado de un millón de habitantes que obviamente más de la mitad estamos inscritos para votar, pero hasta ahora solamente 36.000 han votado porque no sabemos lo que está pasando en los recintos electorales en las urnas en el día de hoy. Esperemos que el voto turn out. ¿Y qué han dicho los jueces electorales? ¿Están ocupados los recintos o la cosa está muerta? Sí, están ocupados. Lo que ha pasado es que bastantes de los voluntarios por una razón emergencia familiar, asuntos de trabajo, de enfermedad, no han trabajado pero siempre tenemos jueces suplientes. Pero nuevamente, por favor, siempre necesitamos voluntarios. Usted sabe que la vida es la vida y estamos iniciando inmediatamente. A partir de hoy, esta noche, estamos buscando jueces especialmente bilingües para que puedan participar porque muchos de los jueces que tenemos que son jóvenes ya se van a ir a la universidad. Sí, esto es para la elección general de noviembre. Sí, noviembre 6. Entonces, yo sé que Radio América y Lorna han sido muy, no han apoyado hasta el principio por años y años y nuevamente vamos a hacer esa llamada a la comunidad, no solamente que se presenten para votar, pero también que participan como jueces. Muchísimas gracias, doctor Zelaya. Bueno, se nos agotó el tiempo. Buena suerte. Estaremos ahí pegados online hoy esperando los resultados. Gracias y espero que descanses este fin de semana, hombre, porque todo este trabajo que has hecho... con el escrutino con el escrutino, tal vez finales de julio. Ajá. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ya saben, señores, las urnas cierran a las 8 de la noche. Si usted pues tiene derecho al voto, de suma importancia de que vaya a ejercerlo en el día de hoy, elecciones primarias que verdaderamente van a cambiar lo que es la historia del condado de Montgomery. Gracias por esa sintonía. Regreso el próximo martes. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio. Montgomery al día. Gracias. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar.